Din Din, mi Medellín, Din Din, todos en uno Din Din, mi Medellín, Din Din, es poderoso Con mi bandera y mi camisa soy un hincha más Que a la eternación va a cantar Diciendo Din Din, mi Medellín Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Medina Rivillas Y soy formador de la Escuela Deportivo Independiente Medellín Es un sueño hecho realidad, tuve la fortuna de hacer las prácticas Como entrenador deportivo, director técnico del SENA Entonces estuve un año acá haciendo las prácticas Y bueno, pues traté de hacer lo mejor que pude Porque quería hacer mi sueño realidad Me tocó esperar luego de eso un tiempo Porque en ese momento pues estábamos bien en la academia Los profesores no hacía falta pues que yo estuviera por el momento Sin embargo me dijeron, deje la hoja de vida Que más adelante cuando necesitemos de alguien Pues ya contaremos con usted Entonces como a los 12 meses o 13 Recibí esa gran llamada de que si quería ser partícipe de la Escuela Deportivo Independiente Medellín Y bueno, acá estoy Desde pequeño me ha gustado el fútbol, ¿cierto? Y siempre he tenido como ese carisma para estar con los niños Y siempre me gustó el juego El sueño de todos es ser futbolista profesional Y a veces cuando eso no se cumple Uno desea trabajar en lo que le gusta Entonces esa era una bonita oportunidad Para continuar trabajando con el fútbol Y hacer sueño realidad ¿Día de trabajo mío? No, es juego Es jugar, es ir a compartir sonrisas Es ir a compartir experiencias con los niños A disfrutar, a jugar aprendiendo Ese es un día para mí Total, sí, es un cuento totalmente aparte Aquí en la academia nos enfocamos más que todo Es a la formación Sobre todo primero a la persona y luego como jugador Llevando todo de la mano Con muchos principios, con muchos valores Desarrollándole la habilidad de motrices básicas al máximo Su coordinación Sacándole mucho, sobre todo, la idea al niño de ganar ¿Cierto? No es el objetivo de ganar Sino de aprender De estar en un campo, en una cancha con más amiguitos Disfrutando de lo que más le gusta Compartiendo Y, como te digo, aprender jugando ¿Qué pueden encontrar? No, esto es una hermosa familia Acá, el que llega no se quiere ir No se quiere ir Nuestra escuela ha crecido mucho Tenemos niños desde los 3 años hasta los 15 años en la escuela Aquí tenemos para ofrecer mucho cariño Muchos aprendizajes Más que todo, lo que le digo acá es un proceso de formación En donde también, por supuesto, aprenden los papás Y aprendemos todos los que estamos ahí Los invito a que estén acá con el rojo Con esta bonita familia Que sigamos construyendo personitas antes de futbolistas Que eso es lo que necesita el fútbol Más personas, más humanidad, más valores Y menos competición, diría yo Entonces, muchas gracias por la invitación y por la entrevista No, 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 no Corazón, resistí la bala toda Tiene el rojo, se va yendo Cuidado, un ricarte El paso para acá, no ¡Goli, goli!